Recuerdo cuando comenzamos a juntar firma, la apatía que había, el descreimiento en este camino, que la gente lo fue haciendo suyo. Y esto es lo primero a lo que me quiero referir. Acá no se trata de un tema de gobierno contra el Frente Amplio. Esta es una causa de la gente que nació con las organizaciones sociales del campo popular y que luego el Frente Amplio como organización política se sumó, pero también, como decía Cecilia, otros actores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. Por lo tanto, acá hay una organización ciudadana que se, ante, digamos, un atropello, porque tenemos que recordar cómo se votó esta ley. Y este también es el primer argumento que nosotros decimos de por qué queremos votar sí el 27 de marzo. Los uruguayos tenemos una rica tradición democrática y republicana. Nos gusta discutir, nos gusta debatir, nos gusta ser parte de las grandes decisiones que luego van a afectar la vida de cada familia. Nosotros no decimos que la seguridad pública esté bien o que la educación, que son grandes temas y que nos importan, no haya cosas para mejorar. Pero siempre, históricamente, el pueblo uruguayo lo ha hecho generando grandes consensos, incluyendo, discutiendo, debatiendo. ¿Cómo se votó esta ley? Sí, en medio de una pandemia, ¿ustedes recuerdan lo que eran los primeros días de marzo de 2020? Llenos de miedo ante lo nuevo, no sabíamos qué estaba pasando en el mundo, prendíamos la televisión y a toda hora, desde la mañana hasta la noche, eran cuántos muertos había en la Argentina, en Brasil, en España. Estábamos en un momento de shock. La gente estaba con la cabeza en las preocupaciones. La gente pasaba por no enfermarse, por no contagiarse, incluso por no morirse. Esto no es hacer terrorismo, es la verdad, lo que nos pasaba. Teníamos miedo de perder el trabajo, de ir al seguro de paro, y en medio de eso, el gobierno lleva adelante una ley de urgente consideración, que de urgente no tenía nada, lo dijimos antes y lo volvemos a reiterar, con 500 artículos. Bueno, nosotros no estamos, estamos en contra de esa forma de hacer política, de esa forma de legislar. No queremos, pero no es que no lo queremos para este momento concreto de esta coalición de gobierno. Si mañana hubiese un gobierno de otro color, que tuviese mayorías parlamentarias y quiere llevar adelante una ley de urgente consideración de 500 artículos, 600, 700, evitando, erosionando el pilar fundamental de la democracia, que es el debate, nosotros vamos a salir a juntar firma. Porque de alguna manera defendemos esa rica historia, esa tradición uruguaya, de que los grandes temas nacionales se construyen con la gente. Porque tienen que ser políticas nacionales, tienen que ser políticas de Estado, que trasciendan los gobiernos. No puede ser que hoy estemos haciendo todo un cambio institucional y dentro de 3, 4 años se cambie nuevamente porque cambia el gobierno y 5 años después volverá lo mismo. Por lo tanto, los grandes temas nacionales, lo que nos interesa, lo que afecta a nuestra vida, lo que determina en el futuro, de nuestros niños, de nuestros gurises, lo tenemos que discutir con la gente, con todos los técnicos, los expertos en cada tema, generar grandes consensos nacionales y luego sí, bueno, vamos todos, digamos, con una orientación hacia cierto lugar. Por eso, el primer, digamos, argumento es el tema de la forma. El segundo argumento es el tema del momento, de que no hay un solo artículo que atendiera la necesidad de la gente, en lo que estaba afectada la gente. Y en tercer lugar, y no menos importante, por el contenido. Y en el contenido, nosotros estamos anulando 135 artículos de la ley. Y los 135 son los 135 que están, no otros. Porque en los últimos días hemos visto propaganda que refieren a otros artículos que no están en cuestión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a los defensores del no, con el mayor respeto, que remitan a los 135 artículos que estamos discutiendo y que le digan la verdad a la gente. Porque lo primero que tenemos que tener es el respeto por nuestro pueblo. Y estas cosas, indudablemente, hay que ponerlas en valor, porque son muy importantes para lo que pase el 28 de marzo. Porque el 28 de marzo, acá no está en cuestión el gobierno, que está legítimamente electo y tiene su respaldo, y no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo sobre los 135 artículos de la LUC. Como les decía, grandes temas, como la seguridad pública, la educación, creemos que tienen la importancia necesaria como para generar o para intentar buscar grandes consensos que avalen un cambio profundo de la misma. Hay otros como el de los combustibles, que a mí, de alguna manera, me gusta centrarme en eso, porque también en estos temas, para informar a la gente, tenemos que hablar de lo que conocemos. A mí no me gusta ser opinólogo o decir, meterme en seguridad y empezar a hablar de temas técnicos de seguridad o de lo que fuera, y hablar de educación, y hablar de esto, sino centrarnos, que más o menos cada uno hable de lo que conoce, porque si no empiezan a circular los golazos. Y fíjense ustedes que el otro día en un canal de televisión veo al senador Gandini diciendo que, en los artículos que tienen que ver con ANCAP, que no están proponiendo eliminar el subsidio al supergás. Y ahí me quedan dos alternativas. O el senador Gandini no leyó la ley y no la conoce, o no nos dice la verdad. ¿Por qué? Y no los voy a aburrir, digamos, con cuestiones técnicas, pero acá hay una cosa clara. El gobierno incluyó dentro de la LUC cuatro artículos sobre ANCAP que perseguían dos objetivos. Uno, bajar los combustibles, está claro que no lo logró, y el otro, dotar de transparencia al método, digamos, de definición de las tarifas. Tampoco. ¿Por qué? Porque cada vez, es decir, a partir de las 800.000 firmas, aplican la sugerencia, el informe preceptivo de URSEA cuando les conviene. Cuando quieren, lo aplican. Cuando quieren, no lo aplican. Cuando quieren, aplican la mitad. Es decir, sigue siendo la misma discrecionalidad que toda la vida. Y eso no está mal, porque el precio de los combustibles, del petróleo y de los combustibles, siempre es una decisión política, siempre. Pero hay que decirlo así, claramente. Cuando yo estoy definiendo las tarifas de los combustibles, estoy decidiendo si favorecer a un sector de la población o a otro. Entonces, es una decisión política. Por ejemplo, hasta la LUC, había unas políticas, digamos, de los combustibles que hacían que, por ejemplo, haya un subsidio del supergás. Se dice que tenemos los combustibles más caros de la región y uno de los más caros del mundo. En realidad, es verdad, en la nafta hay el gasoil. En el supergás tenemos el supergás más barato de la región. ¿Y por qué es eso? Porque hay una decisión política orientada a favorecer a los que menos tienen. Hoy, una garrafa cuesta 700 y pico de pesos. Si vamos a ponerle el precio internacional, tendría que costar el doble. Pero ahí hay una política, una decisión política que favorece a los que menos tienen. Hay otras decisiones políticas. Por ejemplo, el emprendimiento productivo de biocombustible, de Bella Unión. Que ahí hay una decisión del Estado de estar donde no llega el mercado. Ahí, en los primeros años de este siglo, la gente no tenía para comer, no había trabajo. En contraposición, digamos, a la mirada de este gobierno que dice, en medio de la pandemia se golpea el pecho y dice, ahorramos 600 millones de dólares, cuando lo que tendría que haber hecho es justamente tener políticas que sostuvieran a la gente que se estaba saliendo del sistema, esos 100.000 uruguayos que cayeron por debajo de la pobreza. En ese momento ahorra plata. Es lo mismo que en tu familia, si hay un problema de enfermedad, que perder el trabajo, estar en una situación de mucha vulnerabilidad, y decir, bueno, pero lo bueno es que ahorramos 5.000 pesos este mes. Hay prioridades. La prioridad de nuestra gente. Y sostener, digamos, las preocupaciones, las necesidades de nuestra gente. Bueno, ahí hay, en Bella Unión, una intervención del Estado que está satisfaciendo una necesidad de la gente. No había trabajo y ahora 4.000 personas, en forma directa o indirecta, se le devolvió, digamos, la dignidad de la gente. Y después otro tema que no se habla mucho, pero también tiene que ver con la luz, es el subsidio al flete. Esto a veces en el interior, yo lo repito mucho, porque lo tenemos naturalizado. Toda la vida fue así. Pero ¿por qué acá en Libertad pagan ustedes el combustible lo mismo que en Montevideo? ¿O por qué lo pagan igual en Paisandú, en Rivera, en Salto, en Artiga? Porque es tan cap que pone 30 millones de dólares todos los años para pagar el flete. Eso es una medida de equidad social que nosotros defendemos. Ahora, a partir de la LUC, dice, bueno, Ancamb no lo paga más, lo va a pagar las distribuidoras. ¿Ustedes piensan que una multinacional va a sacar de su bolsillo 30 millones de dólares para que Doña María acá en Libertad, en Artiga, en Cerro Largo, pague el combustible lo mismo que en Montevideo? Claramente que no. Se dice en las últimas horas, y lo dice el Presidente de la República, dice, yo no podía adivinar que Rusia iba a invadir Ucrania. Está claro que no podemos prever esas cosas que van a suceder a futuro. Lo que sí podemos prever, que guerra van a haber siempre. Hubo siempre y van a seguir existiendo. Ojalá que esto fuera diferente. Pero no podemos decir que lo que nos está pasando es por la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Primero porque pasó hace 20 días, y los combustibles aumentaron 30% antes de la guerra, y los alimentos aumentaron 25, 30, 50% antes de la guerra. Pero además de eso, nos decían que estaban preparados. Si está preparado para llevar adelante una modificación profunda del mercado de los combustibles, tenés que saber que la particularidad más resaltable del mercado del crudo a nivel internacional es la especulación financiera, la inestabilidad. Si ustedes se fijan en el precio del petróleo a nivel histórico desde hace 50 años, siempre hace, siempre auxila. Los vaivenes siempre estuvieron. Por la guerra de Irán-Iraq en la década de los 80, por la guerra del Golfo Pérsico en el 91, por el ataque a las Torres Gemelas en 2001, por la guerra de Irak en el 2003, por los ataques a las instalaciones petroleras de Nigeria en 2006, por la guerra de Libia y de Siria en 2011, por la guerra en Ucrania en 2014, por diferentes huracanes que pasan, fenómenos, digamos, meteorológicos, que inciden sobre el precio del petróleo, por crisis económica como la del 2008, o por grandes expansiones económicas como la de China de los primeros años de este siglo. Es decir, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico hacen que el mercado del petróleo sea inestable, siempre, es una característica. Entonces, si yo vengo a gobernar y digo que estoy preparado, tengo que conocer eso, antes de hacer las modificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? El Uruguay es un país chiquitito así. Nosotros en el mercado del petróleo no incidimos en nada. Primero, porque compramos una gota. Segundo, porque somos tomadores de precios, no somos productores de petróleo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son políticas públicas que intenten minimizar esos vaivenes. Porque esos vaivenes, si vos los trasladás al mercado interno, bueno, indudablemente va a generar incertidumbre. El sistema productivo, la economía doméstica de nuestro país necesita certeza, no vaivenes. Entonces, lo que había antes era una paramétrica, que lo que hacía es que ANCAP oficiaba como amortiguador. Cuando el petróleo bajaba, ANCAP acumulaba ganancias. Y cuando subía, esas ganancias las utilizaba para absorber esos aumentos bruscos. Entonces, esa inestabilidad del mercado internacional la transformaba, la aplanaba en el Uruguay. Y al aplanar el precio de los combustibles, vos estás controlando el precio de los alimentos. Fijate que ahora dicen, primero suben las tarifas y después dicen, van a pensar qué medidas toman para frenar el aumento de los precios. Control de precios, de la inflación. Bueno, señor presidente, es al revés. No hubiese subido las tarifas y no tenía que pensar en las medidas para frenar ahora el aumento de los alimentos, que es incontrolable. Y como nos dicen muchos argumentos, nos dicen, con esto termino y ya paso la pregunta tuya, como nos dicen que mienten, mienten. Bueno, esto es irrefutable. Yo les pregunto a todos ustedes, a la vecina, a los vecinos que nos están preguntando, si cada vez cuando va al supermercado, a la panadería o a la carnicería, no vuelve con la bolsita más chica. Es un disparate lo que han aumentado los alimentos. Y eso es porque al aumentar todos los meses el combustible, los precios tienen una tendencia a subir. Y cuando bajen, porque el petróleo va a bajar. Vamos a suponer que el gobierno cumple con la promesa de bajar los combustibles. ¿Ustedes piensan que en las góndolas, en los supermercados, en la carnicería, en la panadería van a bajar los productos? No van a bajar. Y si bajan es muy poco. Porque los formadores de precios se ponen del lado del resguardo, es decir, ante la incertidumbre. Y bueno, yo me quedo quieto. Yo les pregunto, el primero de marzo aumentaron los combustibles con un barril de crudo a 100 dólares. Hace pocos días tuvo 140. No sabemos qué va a pasar el primero de abril. Seguramente vayan a subir y si se mantienen la luz, agárrense para el temblor, ¿no? Pero no podemos vivir con el corazón en la boca de lo que pasen con la guerra en el mundo. Porque siempre va a haber guerra. Entonces siempre van a pasar con el corazón en la boca. Vos lo que tenés que hacer es generar una política que dé certeza, digamos, para el mercado interno. Porque si no vamos a pasar esperando la especulación de otro, vamos a sufrir más de lo que sufrimos. Porque, como te decía, Uruguay, un país chiquito y dependiente, siempre va a estar, de alguna manera, teniendo los coletazos de los vaivenes internacionales. Pero vos lo que tenés que hacer son políticas que minimicen eso y que genere certeza y que sepa un productor rural, un comerciante, alguien que tiene una distribuidora o alguien que reparte en cualquier lado. Cuando el primero de enero el combustible le va a pesar X dinero en la estructura de costo de su producto, en mayo lo mismo y en noviembre lo mismo. No podemos estar todos los meses cambiando esa cuestión. No, no, lo que te consultaba era que si no se aplicara, ¿no? Eso que hoy en día no se está aplicando por el tema de las firmas, quedara el más liberado el tema de los precios, ¿qué costo de combustible habría? Seguramente sería mayor. Ustedes saben que algunos meses no lo aplicaron. Pero no nos dicen toda la verdad. Porque la LUC se votó el 8 de julio de 2020. En el artículo 235 y 236 se encomienda a la UCEA a que cree un nuevo mecanismo del PPI para definir el precio. Dice un informe preceptivo de la UCEA. Eso lo hace la UCEA. El 21 de septiembre quedó... De septiembre. Me salió la P de aporteñada. El 21 de septiembre quedó aprobado. Y ellos podían haber puesto en funcionamiento la LUC el primero de octubre. ¿Por qué no les... Ustedes saben cuánto estaba el crudo el primero de octubre de 2020? 40 dólares. ¿Por qué no lo aplicaron el primero de octubre de 2020 y bajaban los combustibles y cumplían con la promesa electoral? Que lo digan. ¿Por qué no lo aplicaron? ¿Por qué no lo aplicaron el primer semestre de 2021? ¿Saben qué pasó el primer semestre de 2021? El Presidente de la República se comprometió cuando comenzó la cosecha de arroz en marzo de que no iba a tocarle los combustibles a los mayaoros, a los sectores agroexportadores, mientras que durara la siembra y la cosecha de arroz de maíz y de soja. Y así fue. Eso tuvo un impacto para ANCAP de 117 millones de dólares. Esto no lo dice Gerardo. Está en el balance de ANCAP. Ustedes lo pueden comprobar. 117 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, vecinos, vecinos, todos los uruguayos, subsidiamos a los sectores agroexportadores que acumularon ganancias más que nunca, que depositaron 3.000 millones de dólares en el extranjero, que se llevan el producido de nuestro país al extranjero. Además de eso, lo subsidiamos para la cosecha y la siembra. Y esto tuvo un impacto. Por eso les decía, el precio del combustible siempre es político. ¿Vos elegís a quién favorecer? ¿O favorecer a los más pobres bajándole el supergá, no cobrándole el flete a los que viven en el interior, generando trabajo a los que no tienen trabajo, o favorecer a los sectores agroexportadores para la siembra y la cosecha de trigo, de maíz, de arroz, de soja? Bueno, está claro para quién gobierna, ¿no? Tú me decías, ¿a cuánto estaría ahora? Estaría más caro. Pero a mí lo que me preocupa más, ¿cuánto va a estar el primero de abril? Si con estos costos del crudo, el primero de abril se dispara, van a seguir subiendo los combustibles, van a seguir subiendo los productos. El que tiene la posibilidad de frenar eso es el pueblo uruguayo al que le estamos pidiendo el voto, el 27. Si quiere frenar, si quiere frenar a los atropellos de este gobierno, la incertidumbre, si quiere frenar el que dejemos de estar con el corazón en la boca porque no sabemos lo que va a pasar con el combustible, con los alimentos, el 27 de marzo hay que votar, sí.